¿Y ahora qué le pasa, señorita? Lo voy a maquillar. No, 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 ¿qué maquillar? Maquillar a mí. Señora, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. De eso sí no hablamos, por favor. ¿Cómo que maquillaje? Yo no hago esas cosas. Es nada más para unificar su bien. Eso es para mujeres. No, a ver. Señora, la verdad, me va a perdonar, pero yo no voy a andar haciendo sus figuras. Imagínense qué ridículos. No, por Dios. Ni siquiera un poquito. ¿Ni siquiera un poquito? ¿Pero de qué me está hablando? Si la gente de mi pueblo me ve, se van a reír de mí. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le preocupa? Cálmese, señora. Esa gente no se va a enterar nunca. ¿Usted cómo sabe? Qué bueno, por favor. Perdón. Perdón por el retraso. Kendra, no creo que con el salario que te voy a pagar por esta campaña, tú debas llegar a tu llamado con tanto retraso. ¿Por qué te enojas conmigo si ya me dijeron que Dante Bonelli todavía no ha llegado? Pero él ya no es el modelo. Conseguimos un backup. Y hace media hora que está ensayando. José Ángel. Dígame, señora. José Ángel Arriaga lo va a reemplazar. ¿Y esta sorpresa, papá? No sé, hace días que quería venir a verte, pero por una cosa u otra, pues no había podido. Dijo, estás de buen amor, porque necesito decirte algo. ¿Vienes a pedirme dinero para pagar alguna deuda de juego? No, no, no. Si hace tiempo que no me paro en un casino. Bueno, no ha sido fácil, pero hasta ahorita he podido controlar la tentación. Poco a poco vas a poder vencer tu adicción al juego. Estoy seguro de eso, papá. Oye, dime, ¿cómo está Guilara? Estás tremendo, muy simpático. Francisco, hace unos días estuve hablando con tu mamá. Y bueno, Paula quiere recobrarte como hijo y me pidió que me mantuviera al margen. Y pues, quédate tranquilo. Estoy tranquilo, papá. Sabes perfectamente que para mí esa señora no existe. Y dile que se olvide que tiene un hijo porque yo no quiero volver a verla nunca más. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá.